AIDROTEC ECOLÓGICO PRESENTA Ok, platícanos, como viste el sistema de AIDROTEC ECOLÓGICO ahorita que instalamos, más o menos cuánto fue la reducción que tú calculas que tuvimos de combustible de gas 70% 80% de consumo de gas, bueno pues este es el funcionamiento, aquí tenemos todo tu equipo, increíble pero cierto Este es el sistema de hidrógenos que tiene AIDROTEC ECOLÓGICO Nosotros inyectamos a estas cuantillerías, aquí vemos como están saliendo ya las cuantillas, hicimos la prueba de calibración, aquí como podemos ver, estamos viendo la temperatura Aumenta más de 100 grados con el hidrógeno, por lo que tenemos que bajar forzosamente la cantidad de gas y tenemos un consumo muy limpio Evita los olores, descarboniza, etc Vamos todos a cambiarnos al hidrógeno Ecológicamente AIDROTEC El mundo ecológico de ahorro